¿Obstruyó la justicia el presidente Donald Trump? ¿Debe haber un juicio para destituirlo? Esas son dos de las preguntas que surgieron tras el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, ante un comité del Senado. De hecho, Comey llamó mentiroso al hombre más poderoso del mundo. Este fue James Comey, y esto es lo que Donald Trump respondió en una conferencia de prensa el pasado viernes. Para analizar la gravedad de lo que ocurrió esta semana, nos acompañan dos personas que saben. Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos, y el analista republicano Adolfo Franco. Ambos gracias por estar aquí. Quisiera comenzar con una gráfica sobre una de las declaraciones de Comey que dijo lo siguiente. Yo espero que usted pueda ver la manera de dejar pasar esto, de dejar pasar esto de Flynn. Él es un buen tipo. Esto es lo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dijo según las propias declaraciones de James Comey. Rosario, ¿qué significa esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está ocurriendo? Sí, sí. Mira, tres puntos importantes. Primeramente sabemos que estamos al principio, estamos en el comienzo de una investigación que ahora ya es criminal. Número uno, es el comienzo. Número, sabemos precisamente que Rusia, que fue el inicio de estas investigaciones, Rusia se entrometió en las elecciones. Y también sabemos que el presidente le pide, como dice en la gráfica, exactamente que deje de pasar esto, que ya no continúe esta investigación. Lo que no sabemos y lo que esta investigación va a poner en claro es que si esto constituyó una obstrucción de la justicia. Si eso fue así, entonces veremos que el presidente tiene unos problemas muy, muy, muy graves. Pero no lo sabemos. Y yo creo que tenemos que esperar a que el ex jefe del FBI, Mueller, haga su investigación. Pero esto no se mira bien. Esto definitivamente, cuando el río suena, agua lleva. James Comey, en su testimonio ante el Senado, Adolfo, hizo las siguientes declaraciones sobre lo que supuestamente el presidente Trump le pidió a él. Vamos a escuchar. Adolfo, ¿crees tú que el presidente Donald Trump le pidió a Comey el suspender la investigación sobre los lazos de su campaña con los rusos? Por supuesto que no. Y yo veo esto de otra manera totalmente. Primero el presidente, a él lo ha dicho varias veces y se lo pidió al señor Comey. Él entiende la gravedad de la supuesta intervención rusia en las elecciones del 2016 y ha pedido una investigación al respecto con eso. La intervención rusa, si al fin y al cabo sabemos que ocurrió algo. Y si su satélite, se usó esa palabra, quiere decir si su personal estaba involucrado, él también quiere saber eso. Pero yo quisiera hacer tres puntos diferentes de lo que ha hecho mi amiga Rosario. La primera, yo creo que el titular, Jorge, de este programa debe de ser reivindicado, el presidente Trump. Tres veces el señor Comey ha dicho, le dijo en privado, que no estaba bajo investigación. Aquí no hay ninguna investigación del presidente Trump. Algo que ahora sabemos públicamente. Número dos, yo creo que la gran noticia es que el director de la FBI, la persona encargada de cumplir con las leyes de los Estados Unidos, fue la persona que divulgó información sensible, infiltrada a la prensa, un crimen. Y yo espero que el presidente, que habló el viernes, va a hacer todo lo posible para que se lleguen a cabo cargos correspondientes contra el señor Comey. Y por último, y yo creo que también es importantísimo señalar esto, es la violación o aparente violación de la ley por el señor Comey con respecto a Loretta Lynch y la intervención de la administración Clinton, donde fue complícita el director Comey, la manera que caracterizó la investigación de Hillary Clinton y su esposo, cuando su esposo estaba en conversaciones privadas de un avión en Phoenix. Así que esas son las gran noticias, el resto lo sabíamos todo antes. Adolfo, claramente no estás dando un punto de vista totalmente distinto. Aquí quisiera que leyéramos juntos el tuit que el viernes sacó el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al decir, a pesar de tantas declaraciones falsas y mentiras, quedó reivindicado total y completamente. Y wow, Comey es un filtrador. Rosario, tú ves las cosas de la misma forma. ¿Tú crees que todo este proceso reivindica al presidente Trump? No, para nada. Para nada, Jorge. Es interesante. Y están utilizando una cosa que se llama, bajo una, la mejor defensa es una fuerte ofensa. Lo entiendo perfectamente. Se siente acorralado, él sabe lo que ha hecho, él sabe lo que dijo, y entonces lo que trata de hacer es ofender fuertemente al que lo están investigando. Lo entiendo perfectamente. El hecho de que Comey haya dicho que el presidente no estaba bajo investigación puede ser totalmente cierto. Y puede ser que hasta este momento no esté bajo investigación. Correcto. Porque es una investigación que apenas empieza, apenas empieza. Tú ves obstrucción de justicia, Rosario. Si nos vamos a lo que pasó con Nixon, si nos vamos a lo que pasó con Nixon, si nos vamos a lo que pasó en Whitewater, las investigaciones preliminares no adjuntaban a eso. Pero tú no crees que si un presidente le pide, y utiliza la palabra hope, que puede ser interpretada de distintas formas, pero si un presidente le pide a su director del FBI que suspenda una investigación, ¿Tú no crees que eso es obstrucción de la justicia? Primero, no, por dos razones. Él no pidió eso. Él dijo que yo espero que a lo mejor pueda hacer lo posible porque es una buena persona. Y el señor Comey respondió, sí, es una buena persona. Sí, pero me refiero al solicitar que suspenda la investigación sobre los lazos de su campaña con Rusia. Pero espera, lo que quería es concluir eso lo antes posible. Pero el presidente, no porque soy abogado, pero lo soy, el presidente como el ejecutivo tiene el poder de perdonar a cualquiera, como el general Flynn si quisiera que no lo haya hecho, puede parar cualquier investigación si quiere pararla, no sé que sea sobre él mismo. Y en este caso, el presidente no está bajo investigación. Así que él tiene la plena autoridad. Así que no puede obstruir nada si no hay investigación sobre el presidente. Y lo ha confirmado el director de la FBI. Lo que sí confirmó el director que todo el mundo ha criticado, demócratas y republicanos, lo que sí confirmó, Jorge, que es importante, es que él, el director de la FBI, violó la ley de nuestro país. Y lo que conocemos ahora es la manera que la administración Obama estaba interviniendo en las actividades del FBI de cómo caracterizar una investigación. Y no sé por qué eso no es el enfoque de este programa. Esa es la gran noticia del día. El enfoque también es el siguiente, Adolfo, porque estoy viendo las encuestas han salido sobre cómo esto está afectando ya la imagen del presidente Donald Trump. La confianza en Donald Trump ha ido cayendo. 72% de los estadounidenses tienen poca o ninguna confianza en el presidente Trump y solo 21% tiene mucha o absoluta confianza en él. A pesar de que él diga que fue reivindicado totalmente de Rosario, ¿cómo está afectando esto a los Estados Unidos? Pues mira, definitivamente de por sí que él empezó muy mal y con cada día vemos que va en declive. La credibilidad que él tiene es casi no existente. Y el hecho de que se está defendiendo, atacando a una persona como Comey, yo creo que no le ayuda en nada, en nada, echarle la culpa a él y cómo lo trató y cómo lo despidió. Entonces, si hubo, si cometió un error, él tuvo, fíjate, la decencia de decir esto es lo que pasó. Obviamente estaba frente al Senado. Y él así está diciendo la verdad y en su prejuicio está diciendo esto es lo que hice y ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Porque estaban diciendo puras mentiras. O sea, lo que él está haciendo es defender no solamente la imagen de él, pero la imagen de todo el FBI. Pero, pero mire, una cosa es decir, estamos hablando aquí si hay una cuestión legal, un delito, etcétera. No la manera, la conducta de una persona o sondeos. Si este programa tiene que ver si el presidente ha hecho algo que está fuera del marco de la ley, sí o no, la respuesta es no. No ha estado bajo investigación. Que a uno no le gusta... Todavía no sabemos si no. Pero, Fer, pero, pero, pero no está bajo investigación. Todavía no sabemos si no. Y la manera, y la manera, pero no lo está. Pero puede estar. Y lo, pero... Pero puede estar. Pero, 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 mire, cualquiera puede estar en un momento dado, pero no lo está. Así que, ¿cómo puede, cómo puede impedir algo cuando no hay una investigación? Eso es número uno. Segundo, yo creo, ojalá que en este país, si tratando de asuntos de este, de este tipo, que no sean los sondeos que determinen si una persona está o no dentro del marco de la ley. Pero si esa es, Jorge, la manera que vamos a medir, pues el viernes, el mercado, la bolsa, en Nueva York, llegó un récord. Ellos reaccionaron al testimonio del señor Comey. Y decidieron, ellos, que es la, una vez la pulsa del país, ellos determinaron las personas que hacen las inversiones en las grandes empresas, que aquí no hay nada. Si no, el mercado hubiese caído una barbaridad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El presidente es, ha sido reivindicado. El presidente no ha hecho nada. No, eso... No ha hecho nada. Esto es un círculo político. Eso no es cierto. Yo sé que esos son los... No. No, no es círculo político, es algo muy grave, es algo muy serio, Adolfo. Lo que es muy serio es que el director de la FBI ha violado la ley de nuestro país. Pero el director de la FBI le llamó mentiroso al presidente, Adolfo. No es eso grave. El presidente del FBI está culpando al presidente de ordenarle que detuviera una investigación. No es eso grave. Yo no veo reivindicación en esto. Bueno, pero primera cosa, ¿quién es él? Para nada. Que él diga eso. Número uno, pero la respuesta a esa son dos cosas. Esta es una persona que ha sido despedida. Número uno. Así que no puede tener una imagen muy... Sí, y bajo circunstancias muy cuestionales. Pero Rosario no puede tener... Y la razón que dio, la razón que dio el presidente de despedirlo fue precisamente por la intervisión de Rusia. Si me permite... Él lo dijo, pero él lo dijo. Si me permite contar la pregunta, si me permite contar la pregunta, si me permite contar la pregunta, ¿cómo dice? Es mentiroso. Es una persona que ha sido despedida. Así que no puede tener una imagen muy positiva del presidente Trump. Segundo, el presidente de los Estados Unidos estaba avanzando sus declaraciones. Él dijo mentiras sobre el manejo de la FBI. El presidente dijo que es un incompetente, que ha dicho muchos demócratas. Entre ellos el líder del Partido Demócrata en diciembre pedió su renuncia. Y también Nancy Pelosi pedió su renuncia. Y lo que es la reacción del señor Comey tiene que ver a un informe que se le preparó al presidente por el número dos en el Ministerio de Justicia, donde le planteó todos los fallos, todos los fallos del FBI bajo esta administración. Me quedan unos segundos, Rosario. Pero es una... Así que eso no es mentira. Lo que dijo el presidente no es mentira. Es verdad. Adelante. Ok, Adolfo, una de las cosas más importantes es que el FBI, el director del FBI, es una persona que su integridad no puede ser cuestionada. Número dos, él ha hecho todo lo correcto. Cuando él pensó que tenía que hacer algo, lo hizo independientemente de su posición. Y la razón que el mismo presidente dijo que lo despidió es porque quería que parara la cuestión de Rusia. Así es de que... Pero él nunca pilló eso. No hay que insultarlo. Pero claro que si él mismo lo dijo... Pero nunca pilló eso. Yo creo que vamos a continuar con este debate durante varias semanas o meses. El tiempo se ha terminado. Ojalá que tengamos un programa sobre la manera que este hombre no cumplió con las leyes de nuestro país y estaba aliado con la campaña de Hillary Clinton a solicitud de la procuradora nacional, Loretta Hitch. Es la verdad. Adolfo Franco y Rosario Marino. Gracias. Ambos, gracias por estar hoy en el programa. Encantado. Gracias a los dos. Un placer. Gracias.